Allá, era así una vez, dice, dice, ya, esta canción, ja, 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 ok Esta canción era para la persona más especial de todo el mundo Pero como no me la puedo regalar a mí mismo, te la regalo a ti, va, ja, ja, te amo En tu sonrisa, llévame, con tu sonrisa, hechízame En tu sonrisa, llévame, con tu sonrisa, hechízame Si te digo que te quiero te estaría mintiendo Porque lo que yo siento por ti, nadie en el mundo lo he estado sintiendo Busqué el regalo más bello para dártelo a ti Pero Dios yo te he obsequiado a mí Ayer nos dimos tantos besos, parecíamos locos Hoy te quiero dar mil más, porque se me hicieron pocos He escrito tantas canciones de amor, pero esta no la escribí yo Le escribió mi corazón Quiero decirte que encontré una niña tan hermosa ¿Quieres verla? Párate frente al espejo y fosa ¿A poco no con esa trompa tan preciosa? Y esos ojos achinados que a mi mente vuelven loca Y es que si estoy contigo de todo me río Gracias por ser la persona en la que más confío Yo le pido a Dios que me dé más años para vivir contigo Porque sin ti siento que ya no vivo Con tu sonrisa Llévenme Con tu sonrisa Rechízame Con tu sonrisa Llévenme Con tu sonrisa Rechízame Con tu sonrisa Hasta que ya no puedo y darte muchos besos Hasta que la boca me duela Y es que prefiero estar contigo que hacer otra cosa Eres la cosa más hermosa de este mundo verde y rosa Yo quiero estar siempre contigo aunque no sepas cocinar Ya con el tiempo te vas a enseñar Mi hermosa niña varios años hay de diferencia Pero ambos nos amamos y eso es lo único que me interesa Tú piensa, ¿quieres vivir conmigo? Yo quiero ser feliz y solo lo logro contigo Quiero un beso en el ombligo y decirte cuánto te quiero Tener hijos contigo y quererlos como te quiero Te quiero tener conmigo por toda la vida Vivieron felices por siempre, este cuento se termina Con tu sonrisa, llévame Con tu sonrisa, hechízame Con tu sonrisa, llévame Con tu sonrisa, hechízame Con tu sonrisa, llévame Con tu sonrisa, llévame Con tu sonrisa, llévame Con tu sonrisa, llévame Con tu sonrisa, llévame